Por si acaso los bosques de un exilio en la playa, o prefieres entonces renombrar la derrota y retomas en cueros nuestra noche canalla, y decides de pronto que te llamas gaviota. Por si acaso los ecos de una vieja muralla, o descubres un libro, una cumbre y te agota. Por si acaso la tarde, el dolor, la batalla, por si acaso concluyes y me dices idiota. Y las voces cansadas y también el invierno, la vejez de la lluvia y el amor, por si acaso, te requiere un camino que te lleva al infierno. Y los gestos vencidos y también el desierto, y la cama tremenda, y la paz del fracaso, por si acaso te llaman y te dicen que he muerto.